Esa foto tiene mucha lectura. La primera lectura es que fíjense que no están puestos ahí. Se echaron el brazo, mírelo ahí, vea. Vea el brazo derecho de Abel rodeando la espalda de Lionel. Ese es un gesto amistoso de cercanía. Si usted se va a tirar una foto con un agente porque se la tiene que tirar por circunstancia, usted se pone ahí, vea la sonrisa de ambos, la sonrisa de ambos. No se trata de sonrisa obligada, no, no, esas son las sonrisas de ambos. Busque fotografía de Lionel, busque fotografía de Abel donde se están riendo y usted verá que esas son las sonrisas naturales de los dos. Tercero, eso es difícil en una actividad social como la embajada norteamericana, que un fotógrafo venga y le diga, porque está en cercano, una foto y diga, no, 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 no. Eso es muy difícil. Sobre todo el que conoce a Lionel, que es un tipo caballeroso, un tipo cortés, un tipo manso. Y a Abel también se le pueden dar esos calificativos. Entonces, vamos a ver la siguiente situación. Vamos a ver. Ajá. ¿Quién procuró la foto? Abel o Lionel, cualquiera de los dos. Porque a los dos, políticamente hablando, le convenía la foto. Cualquiera de los dos. Vamos a ver entonces los dos lados. Abel. Abel. Abel o la base del PLD, ve con simpatía a Lionel. La base del PLD ve la vía de llegar al poder indirectamente y mucho directamente con Lionel. Entonces, al ver a Abel cerca de Lionel, eso le gana simpatía a Abel. Y el que está todavía en el PLD, que simpatiza por Lionel, es por Abel que va a meter el voto a partir de hoy. Porque lo ve cercano a Lionel. Pero el que está todavía inscrito en el padrón, pero el que está todavía inscrito en el padrón y no lo saquen, y es de la fuerza, pero está en el padrón del PLD, ¿por quién va a ir a votar? Por Abel, porque esa es la cercanía que ve con Lionel. Y Lionel, entonces, Marcos, si fue el que buscó la foto, ¿no? Lionel con eso está mandando un mensaje a la base del partido y al propio PLD. Yo tengo problemas con la cúpula, pero yo no tengo problemas con gente como Abel, con dirigentes del PLD. Son mis amigos y puede estar cercano. Y por último, de mi parte, los dos envían un mensaje electoral muy claro. Los dos envían un mensaje electoral. Una foto de alto contenido político. La posibilidad y alianza existe entre la fuerza y el PLD.